A esta hora el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, ofrece un balance sobre su participación en la Asamblea de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, llevado a cabo en Argentina. Ahí se encuentra Yoneli Lungi con los detalles. Buen día Juan Carlos y amigos de Venezolana de Televisión. En efecto nosotros nos encontramos en el Ministerio Público donde el Fiscal General de la República, Tarek William Saab, hablará sobre la participación en la Asamblea Anual del Ministerio Público en Iberoamérica, Argentina. Escuchemos parte de sus declaraciones. En la semana de hoy queremos rendir un balance importante, necesario, sobre la actuación, la actividad ejercida con pleno derecho, con voz y voto, en los términos que manda la ley y los estatutos de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, de la cual es miembro el Ministerio Público de Venezuela y en donde quisiera informar, porque es importante esto dentro de lo que implica el reconocimiento internacional, la legitimidad internacional del trabajo que lleva a cabo el Ministerio Público de la República Bolivariana de Venezuela, que la Nación conozca. En tal sentido, nosotros, voy a empezar desde el inicio, fuimos ingresados ya como titular del Ministerio Público de Venezuela, en la página web de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, ello posterior a nuestra designación por la Asamblea Nacional Constituyente, el pasado 5 de agosto, en el cargo de Fiscal General de la República. Esta asociación está representada por países de Sudamérica, Centroamérica, América del Norte, como también países de Europa, pero perteneciente a lo que implica a lo Iberoamérica, como España y Portugal. En tal sentido, nosotros recibimos una invitación formal para participar de este evento, por parte de quien fungía para esa fecha de presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos. Estamos hablando para asistir a la reunión número 25. Y el Fiscal General de Bolivia, Ramero Guerrero Peñaranda, nos cursó esa invitación, con el apoyo de la Procuradora General de Argentina, que fue la anfitriona del evento. El evento se realizó entre los días miércoles y viernes de esta semana que pasó en Buenos Aires, Argentina. Debo decir que para nosotros fue muy importante participar en los debates, ¿verdad? En todos los debates ocurridos, tanto en la mañana como en la tarde de los días miércoles, jueves, ¿verdad? Viernes, con voz digna para defender la soberanía nacional, la no injerencia de ningún ente o país en los asuntos internos de Venezuela, como también lo respetamos de cualquier otra nación. Y esa va a ser la posición nuestra en este foro tan importante, con quien compartimos con colegas de varios países, el de respeto mutuo, el de entender que los países tienen sus mecanismos para dirimir sus asuntos internos de carácter institucional, político, diplomático, económico o de cualquier otra índole. En tal sentido, nosotros tuvimos la oportunidad de inclusive, como debe ser, pues, participar con derecho a voto en la elección de la nueva presidenta, en este caso de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, que en este caso recayó en la Procuradora General de Panamá, Kenia Porcel Díaz, con quien ya tenemos un trato directo, una comunicación fluida, a objeto de encarar los futuros desafíos. Es importante destacar la importancia de que Venezuela esté con plenitud de voz y voto y de derecho en esta asociación, en tanto, uno de sus principales objetivos es el combate transnacional del delito, es decir, delitos que tienen que ver con trata de personas, tráfico de drogas, el combate global a la corrupción. Y en este sentido, quiero destacar que nosotros no hemos dejado de cumplir funciones como autoridad central en materia de asistencia mutua en materia penal durante estos tres meses que llevamos en este cargo de Fiscal General de la República, junto con nuestros funcionarios, fiscales, abogados, directores generales, directores de línea, coordinadores. No hemos dejado de actuar en esa materia. Quiero destacar que desde agosto a la fecha, este Ministerio Público, cuyo titular, pues, les habla, ha tramitado 43 solicitudes de asistencia en materia penal provenientes de países iberoamericanos. Hemos tramitado solicitudes hechas en esta materia de Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, España, Panamá, Perú, Portugal, México, Uruguay, Honduras, República Dominicana y Paraguay. Es muy importante, entonces, que se sepa que el ámbito de actuación de esta Asociación Iberoamericana del Ministerio Público tiene dos grandes ejes, solicitudes de asistencia mutua en materia penal, que es lo que ya acabo de referirles, y las extradiciones. ¿A quién van a pedirle los Ministerios Públicos de los países de Iberoamérica este tipo de solicitudes? La única autoridad legítima reconocida por ellos en estas solicitudes, a quien pueden dirigírselo, es al Ministerio Público de Venezuela, y a su titular, quien les habla. Hay un solo titular, hay una sola legitimidad, que la batalla que dimos, institucional, con decoro, con discurso, con acción, fue la de no ceder espacios en ningún ente donde Venezuela, de forma institucional, y su Ministerio Público, representa al Estado Democrático, Social y Derecho que la Constitución refleja. Lo hicimos, lo vamos a seguir haciendo las veces que sea necesario, alzando la voz de Venezuela de forma digna, repito, exigiendo respeto a la autodeterminación de nuestro pueblo, pero obviamente también a los demás países del área. Quiero destacar igualmente que existe una normativa internacional que nos obliga por una parte y nos reconoce, por otra, como la autoridad que debe dar respuesta a los requerimientos que hacen estos ministerios públicos. No solo de Iberoamérica, yo destaque esta parte de Iberoamérica, sino de todo el mundo, países de África, países de Europa, de todos los continentes, y en ese sentido nosotros estamos actuando en consecuencia porque entendemos que el delito lamentablemente traspasa fronteras y en este sentido tiene que haber un ámbito de cooperación, el cual nosotros vamos a mantener siempre en alto. Igual creo importante que nuestra participación plena, repito, con voz y voto, incluso para agregar a todo lo que hemos dicho, en lo que implica no solo la foto oficial del evento, cosa que pudiera tener un sentido protocolar, pero yo también diría que es muy simbólica también, sino en la firma del acta. Yo quiero destacar, aquí se puede observar, la firma del acta, la propia asociación, ¿verdad?, presenta el nombre del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, doctor Tere Huilanzap. Allí nosotros firmamos el acta con unos comentarios que me voy a permitir leer. Nosotros firmamos el acta y colocamos, firmo este acta, dejando constancia que mi participación como Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela ha sido plena, con voz y voto, hecho que legitima ante la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos nuestra designación y pleno ejercicio del cargo. Es bien importante destacar todo esto a la luz de batallas institucionales en pro de los derechos humanos, en pro de la justicia, en el combate a la corrupción, en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos que pudiera ocurrir, y en función, pues, de mantener un clima de paz institucional en Venezuela y en la región, de este importante evento en el cual nosotros, con gallardía, con plena serenidad, con la fortaleza que nos da la moral, asistimos, repito, y vamos a seguir haciéndolo a futuro para que el nombre de Venezuela y de las instituciones democráticas que así están aquí representadas se escuche de forma siempre propositiva, de manera firme y prudente, de manera coordinada, de forma globalizada, cuando así esto signifique, por el bien, repito, de la justicia y del combate a todos estos delitos que tanto daño nos hacen. De hecho, en el segundo día de la reunión, Venezuela apoyó la propuesta de crear una red, ¿verdad? Una red de fiscales en combate al delito de la corrupción transnacional, que antes eso era un grupo de trabajo que discutía los temas donde participaban unos pocos países y ahora se creó una de las conclusiones que Venezuela apoyó en esta reunión número 25 fue la creación de esta red. Así como existe una red para temas especializados, supóngase usted, que tiene que ver con drogas u otras temáticas, está ahora este tema de la corrupción donde nosotros informamos de la lucha valiente, digna, con apoyo de todos los poderes públicos nacionales, desde el jefe de Estado, presidente de la República, Nicolás Maduro, hasta el más, digamos, lejano funcionario que pueda estar en cualquier provincia, sea fiscal o juez o auxiliar de justicia, está llevando en contra del flagelo de la corrupción. Allí informamos solamente para hablar de dos ejes de trabajo de este Ministerio Público, de cómo hemos ido luchando por adecentar, esa es la palabra correcta, por sanear, por sanear la industria petrolera que es el eje de la economía venezolana. Es a favor de la industria petrolera la lucha que estamos llevando para desmantelar mafias que internamente en la industria petrolera le han hecho un daño patrimonial junto con empresarios a la economía venezolana. Ya hemos informado del desmantelamiento, del proceso de revisión, de enjuiciamiento a varios gerentes y empresarios y empresas señaladas en el desfalco de la faja petrolífera de la Orinoco. En los sabotajes en Petrozamora, Occidente. En las mafias que traficaban con seriales de vehículos potestad y patrimonio del Estado venezolano en Monaga. De los desajustes irregulares en el manejo de dinero público en PDVSA, en Petro Sinovenza. o en PDVSA Servicio y así sucesivamente. De esa trama informamos a esa asociación, a esa reunión de la detención en este momento de aproximadamente 50 gerentes de PDVSA, dentro de los cuales hay 6 altos gerentes, 6 altos mandos. Algo inédito que yo conmino a ver si nos vamos al derecho comparado o a las cifras, las estadísticas, qué otra nación en 3 meses, qué otro Ministerio Público en 3 meses puede mostrar algo como esto que ha mostrado el Ministerio Público de Venezuela. Igualmente en la trama de corrupción de Cadíbes en COEX. Hay 21 personas que se presume hicieron uso irregular de las divisas que el Estado les entregó para importar alimentos, químicos, rubros necesarios para la vida nacional y lo que hicieron fue vulgarmente quitarle ese dinero, robarle ese dinero a nuestro pueblo y hacer un uso totalmente indebido del mismo porque o no trajeron las importaciones que señalaron o lo hicieron con sobreprecios cercanos a los 180 mil por ciento en algunos casos o eran empresas fantasmas entre otras cosas. Hay allí 21 hombres y mujeres ciudadanos privados de libertad y 21 órdenes de aprehensión buscando que resarcir el daño causado. Es decir que vamos a hacer un papel importante aportando ideas en esas redes fiscales iberoamericanas en combate contra la corrupción. Igualmente quiero destacar pues en función de todo lo demás que nosotros hemos asumido pues el principio el espíritu de esos estatutos de la Asociación Iberoamericana de Ministerio Público que busca como siempre pues luchar como así lo establecen sus principales artículos en el combate al delito transnacional en tener siempre los principios de autonomía de independencia en favor de la justicia en protección de las víctimas muy adelante Venezuela asume con dignidad y de coro pues esta participación creo que ha sido marca un precedente sumamente yo diría ético y moral y señala a todas las naciones hermanas que el Ministerio Público de Venezuela hoy se fortalece se reestructura se transforma para dejar atrás aquel Ministerio Público que fue mancillado donde muchos de sus funcionarios fueron perseguidos por no querer formar parte de una red de extorsión por no querer seduirle a autoridades que los incitaban o los instigaban a delinquir con cifras totalmente irrisorias en materia de lucha en contra de las violaciones a derechos humanos por ejemplo vemos un déficit tremendo de este Ministerio Público en torno al combate a la a la lucha en contra de gente del Estado que pudieran menoscabar los derechos humanos pero un déficit incluso peor aún en el combate a la corrupción que fue ganando espacios acá porque este era un Ministerio Público que tenía hasta bufetes privados que extorsionaban empresarios inocentes o culpables para favorecer a las altas autoridades de ese antiguo Ministerio Público eso se acabó y por ello es bien interesante es bien importante que la opinión pública nacional conozca de todas estas victorias de carácter moral de carácter institucional de carácter ético logrado por este nuevo Ministerio Público no solo en Venezuela sino en foros internacionales como el que he señalado que es el de la Asociación Iberoamericana del Ministerio Público aprovecho la oportunidad para transmitir mis condolencias a los familiares del Fiscal General de España quien falleciera por cierto en el transcurso de las actividades en Argentina y seguir siempre adelante de una forma repito decente de una manera justa de una manera prudente pero firme en la defensa de la institucionalidad democrática de Venezuela que se respeta que se va a hacer respetar en todos los escenarios siempre repito buscando cooperar siempre buscando tender la mano para como lo hemos hecho en las cifras que he señalado de más de 50 asistencias mutuas de carácter penal en estos tres meses con todos los países del área para no mencionar pues otros de otros continentes muchas gracias si hay alguna pregunta pregunta de la periodista Joan Nelly Lunki de Venezolana de Televisión buen día fiscal la importancia del reconocimiento internacional por la asociación iberoamericana del ministerio público recordando que desde la llegada de la revolución bolivariana siempre han hecho un asedio en contra de nuestro país sobre todo por el tema de los derechos humanos y que comentaron estos países sobre la guerra sin límites que nos han colocado otros países sobre todo en el tema económico muchísimas gracias bueno mira el hecho simbólico el hecho referencial importante dentro de lo que fue nuestra presencia ya lo he resumido y lo pudiera agregar tiene que ver con que nosotros no vamos a ceder espacios que en el pasado incluso fueron usados de manera muchas veces inocua es decir si tú ves la participación efectiva del antiguo ministerio público tristemente célebre en vamos a decir escenarios como este verás que no solo fue débil sino de poca proposición nosotros vamos a participar en todos los grupos de trabajo manteniendo repito en alto los referentes a los cuales he hecho aquí presencia defensa de los derechos humanos defensa de la institucionalidad democrática venezolana de la justicia en todas sus maneras del combate a los delitos transnacionales como violaciones a derechos humanos corrupción trata de personas tráfico de drogas etcétera y ello va a tener como ya lo está teniendo resultados sumamente estructurales y orgánicos en ese sentido pues el hecho de haber estado desde el principio hasta el final de haber votado de haber participado en los debates de haber opinado de haber eh obtenido digamos también apoyo pues de la propia asociación en los términos repito de la legalidad democrática es un saldo cualitativo sumamente importante que quiero nuevamente reafirmar por otro lado pues también como usted bien refiere todos estos escenarios sirven para relaciones bilaterales del ministerio público de venezuela ¿verdad? con otras naciones y en ese sentido pues vamos a seguir participando ya hay otra reunión que se ha convocado en estos mismos términos en La Habana Cuba próximo marzo del año 2018 y así sucesivamente donde vamos a hacer todo lo posible para siempre debatir eh dar argumentos entregar insumos a todos los países del área para que se conozca lo que la institucionalidad democrática venezolana está haciendo y va a seguir haciendo muchas gracias intervenía el fiscal en esta rueda de prensa brindando un balance de su participación en lo que fue la asamblea de la asociación iberoamericana de ministerios públicos y y y y